Caminando por este mundo voy, sin saber dónde terminar De brazo con esta tristeza, que lastima mi corazón Esta vida no tiene sentido, para seguir sufriendo así Por favor que se acabe pues ya, toda esta agonía Caminando por este mundo voy, sin saber dónde terminar De brazo con esta tristeza, que lastima mi corazón Esta vida no tiene sentido, para seguir sufriendo así Por favor que se acabe pues ya, toda esta agonía Mucho estoy sufriendo, mucho estoy llorando en esta luna Así había sido mi cruel destino, público querido Gracias mil gracias por este apoyo, de querer a nuestra tunaltaria Caminando por este mundo voy, sin saber dónde terminar De brazo con esta tristeza, que lastima mi corazón Esta vida no tiene sentido, para seguir sufriendo así Por favor que se acabe pues ya, toda esta agonía Caminando por este mundo voy, sin saber dónde terminar De brazo con esta tristeza, que lastima mi corazón De brazo con esta tristeza, que lastima mi corazón Así había sido mi corazón, público querido Gracias mil gracias por este apoyo, de querer a nuestra tunaltaria Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!